Yandrii... Y de nuevo Yandrita Que boliandrita, bien o no, Lienda lo peor desmotivado, no? Yanda la honrera, vamos, 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 vamos Voy, monta, pues, rápido No, es que... No, es que... No, es que, es que, es que yo me remoto si maneja suave Es que luego nos caemos si uno se aporrea Le hace pasitos, no me lo va a aplicar Por que ganan al por favor me digan a guardiérmelo ¿A que montan yo el whisky? Me digan, por favor A mi por favor me ganan a la flex Michela por favor, con buena sal y un platico de limón para yo chupar, gracias ¿O qué? Es que no me gusta el sabor de la cerveza, a mí solamente me gusta el sabor de la cerveza Y ya, esto no te pasa Uy, una gana de mierda Tampoco, pues acá aquí en este palo No, ah ¿Y por qué no? No, qué pena Luego me graban a ir orinando No, mi amor, es cuando llegué a la casa con chichito Ay, no vino, qué pena No, 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 no No, 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 no repochemos así, porque saben que luego salimos peleando Uy, si yo soy un amigo desde chiquito, entonces no repochemos así, pues saben que nos salimos reuniendo Esa vía administradora en el salón, pero siempre que... Uy, que nos toca Física Papi, no tiene que jugar al fútbol, ¿por qué? Uy, papi, usted nunca en el uniforme, siempre en ropa, y no toca lindey No, papi, no se me sacó el uniforme Ah, salvia, papi, escúchame, vuelve, me escuché jodidísimo, pa ¡Jóvenes, jóvenes! ¡Jóvenes, jóvenes! ¡Jóvenes, jóvenes! ¡García y el uniforme! Es que nada, se me sale ¡Uy, lo dije! ¡Profe! Y se les viene con las pañuelitas de marica ¡Jóvenes! ¡Jóvenes! ¡Se acercan, jóvenes! ¡Tienen que hacer 10 lagartillas de 20 segundos! ¡Uy, profe, se les aparece desafío, ja! ¡Felicitaciones a Fernanda, que hizo 100 en 20 segundos! ¡¿100?! ¡Sí, viejito, hice 100! ¡Profe, hoy 200! ¡Profe! ¡En la próxima clase! ¿Qué? ¿Qué necesita? ¿Va a tumbar la puerta? ¿Cómo así? ¿Esta qué hace aquí? ¡Ay, ay! ¿Qué necesita? ¡Vale rápido! ¡Ven esta langarota tan boba! ¡Es que eres un tan boba! ¡Ay, qué necesita! ¡Hágame el favor y me llama Lucho! ¡Lucho! ¡Venga, Lucho! ¡Luchito, te lo van en el baño! ¡No, amor, ven! ¡Esperen nada, no me vienes ya! ¡Ven a mi pincheza, ya voy! ¡Ay, ya, Enrique! ¡Está en la sala! ¡Luchito! ¡Luchito! ¿Qué más? ¡Luchito, Lucho! ¡Luchito, Lucho! ¡Pues me vas a visitar, marica! ¡Shh! ¡Shh! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Es que yo no le gusta que llegan dos heridas! ¡No diga, marica! ¡Es increíble, Lucho! ¡Yo creo que es la hora de que se vaya a la visita! ¡Sí, Lucho! ¡O sea que mejor! ¡Sí, Lucho! ¡¿Listo, mañana?! ¡No, no, no! ¡Yo me voy a estudiantar cuando nos vemos, sí! ¡Listo! ¡No me voy! Pero luego ni me voy a buscar yo. Pero... ¡Pero nada! ¡Está haciendo como hambre! ¡Diez del rolo! ¡Total veinte! ¡Diez! ¡No son treinta! ¡¿Cómo que treinta?! ¡Ahora vamos a la plata dirás! ¡Diez de Juanji! ¡Diez de diez, veinte! ¡Uy, papi, usted a mí no me ha dado plata! ¡Qué pena! ¿Cómo así en serio? ¡En serio, pan, a mí no! ¡Qué pena, me confundí! ¡Listo! ¡Diez de Camilo! ¡Diez de Juanji! ¡Diez del rolo! ¡Listo! ¡Diez más diez, más diez, veinticinco! ¡Y por qué veinticinco! ¡Diez mil suyos! ¡Diez mil suyos! ¡Y cinco mil tú se me dio! ¡Papi, nunca! ¡Usted a mí no me dio diez mil! ¡Yo juraba que leí diez mil! ¡Uy, nunca leí la mina! ¡Ah, bueno! ¡Recuerda de nuevo! ¡Diez suyos! ¡Diez suyos! ¡Ay, diez suyos! ¡Bueno! ¡Diez, diez y diez, quince! ¡Tome su mil! ¡Tome su mil! ¡Y tome su moneda! ¡No voy a desearlo tanta hambre! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Nada! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡It's me! ¡Maldito! ¡Maurito va a ir tocando! ¡Ah, pues bailo! ¡Ah, no! ¡Noooo! ¡Betty! ¿Qué? ¡Pásamelo! ¡No! ¡Sí! ¡Uy! ¡Es que son muy malos, gajas! ¡Ah! ¡Vete al equipo! ¡No! ¡Ataque! ¡No! ¡Chimba se quita ese gol! ¡Ah! ¡Tiene frío o qué! ¡No! ¡Vamos a apostar o qué! ¡Listo! ¡Pero yo traigo mi equipo! ¡Pues tráigalo! ¡Yubo! ¡Yo no los veo! ¡No! 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 Bueno, ya que Andrés se nos graduó, yo quiero hacer un brindis Ay, qué pena, qué copa tan mala Ay, sí, la copa Ay, ay, qué pena, qué pena, en serio Qué pena, en serio, en serio, en serio, pues sin querer Voy, voy, respete Ay, disculpe, abuelita Ay, abuelita Ay, abuelita Ay, Dios, este hombre Es que está como, es que está como atorado Es que está como atorado Es que está como atorado Yo creo que ya está a comer Yo le gustó Paso, güey, mi dedica Ay, mi vajilla Ay, qué pena, voy a ir al baño Ya, está como malo, listo, yo levanto la mesa Ay, bueno, hasta luego, que estén muy bien Por fin ya Ay, 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 oye, por ti Ay, hueco Si les gustó este video, si quieren seguir viendo videos así Denle like, denle llave Le cuido a esas nalgas, abuelita ¡Pum! ¡Volví! ¡Pum! ¡Volví! ¡Me fui ahora sí! ¡Volví! ¡Bye! ¡Ya va! ¡Vámonos! ¡Es que ustedes son tan buenas, gente! ¡Es que no me quiero ir! ¡Chao! ¡Mentiras! ¡Ahora sí!